Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Prozai Clean Manager 2018. Estamos en la cuarta temporada, como bien sabéis, estamos a día 17 de febrero y vamos a disputar ya la quinta y por tanto penúltima etapa del Tour de Oman. Tour de Oman en el que en la jornada anterior hemos vuelto a bajar posiciones en la clasificación general y si bien hace dos días ocupábamos la segunda posición y en el día de hoy ocupamos la decimoprimera posición en la clasificación general. No así en la clasificación de jóvenes en donde de momento y gracias a numerosos esfuerzos nos mantenemos en segunda posición de la misma. Dicho esto, vamos ya a cargar los datos de la etapa, vamos a ver cómo se nos presenta esa etapa. Deciros que no he visto el perfil con anterioridad, por lo tanto va a ser una sorpresa para todos y vamos ya, vamos ya a avanzar y a ver ese perfil de etapa. Bueno pues ahí tenemos el perfil de la etapa, es una etapa relativamente corta al igual que la etapa anterior, 142,6 kilómetros en esta ocasión, etapa calificada como de media montaña, inicio de la misma en la localidad de Al-Alan Palace y finalización y meta en Ministry of Housing. En cuanto a la etapa nos dicen lo siguiente. Con la carrera tan avanzada las clasificaciones comienzan a estar más claras y algunos corredores pueden intentar moverse sin que el pelotón se limpida. No es una etapa importante pero aún así los líderes deben permanecer atentos. La ruta es muy accidentada, algo que puede beneficiar a los corredores acostumbrados a los cambios de ritmo. Los corredores más cansados estarán contentos porque la etapa de hoy es más bien corta. Bueno pues, relativamente corta, tenemos tres ascensiones, tres ascensiones que por lo que veo van a ser al mismo puerto, en dos de esas ascensiones, la primera y la última, la pancarta va a ser valedera para el campeonato o la clasificación de puntos y en la segunda va a ser valedera para la clasificación de la montaña. Por lo tanto tenemos tres sprints intermedios, uno en la parte media de la etapa y dos en las ascensiones uno y tres de ese puerto de montaña al que vamos a tener que ascender en el día de hoy. La etapa sin duda finaliza en terreno llano y por lo tanto se va a resolver al sprint. Muy muy posiblemente sea un sprint masivo así que debemos estar atentos para no perder posiciones dado que como bien sabéis el sprint no es una modalidad que se nos dé excesivamente bien. Así que vamos ya a cargar la etapa en 3D y a discutarla. ¡Venga! ¡Vamos para allá! Bueno pues vamos a pausar y a leer la estrategia de carrera para el día de hoy. Estrategia de carrera que nos dice que tenemos un rol de conlíder como en las etapas anteriores, nos dice exactamente lo mismo, que cuentan con nosotros para la clasificación general, que nos mantengamos a la defensiva en los primeros compases de la etapa y que si nos permite el terreno tratemos de sacarles algunos segundos a los demás. Bueno pues aceptamos estas indicaciones. Por fin en el día de hoy tenemos la condición física de positivo, más uno para nuestro corredor y vamos a afrontar ya esa quinta y penúltima etapa de este Tour de Omano. Vamos a tomar posición con Jay McCarthy y vamos ya a sacar la pausa y dar la salida a esta quinta y penúltima etapa del Tour de Omano. Bueno pues de entrada deciros que parece que en el día de hoy nadie, ningún compañero a pesar de nuestro rol de conlíder se va a adignar a realizar labores de protección con nosotros. Desde el principio de la etapa William Bond está realizando las labores de protección con Filipinov, pero con nosotros nadie. Nuestro compañero Lada Knus se acaba de ir en post de la fuga de hoy, en post de la fuga de la jornada, con un grupito de cinco corredores más, más un corredor que, bueno, estamos neutralizando en este momento. Tienen tan solo unos 30-40 segundos de ventaja, de momento parece una distancia insignificante, pero esperemos que finalmente esa fuga fructifique, que parece ser que sí, y a ver, a ver qué consigue durante la tiempo. Algunos equipos no deben apreciar el hecho de que hay un descanso, dado que el pack ha aumentado su velocidad. un descanso... 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 inmerso. Nuestro compañero Mathieu de Agnus ha fructificado tiene una ventaja sobre el grupo principal de en torno a unos 3 minutos y por lo tanto esperemos que sea ventaja suficiente para llegar no a la línea de meta, pero sí que por lo menos hasta vamos a decir que hasta los puertos de montaña a ese puerto de montaña que vamos a tener en 3 ocasiones y que robe el mayor número de puntos posibles para su beneficio y para siempre. Pequeñas tachuelas que nos vamos encontrando por el camino cuando tenemos a nuestro compañero Koliakov realizando labores de habituallamiento. Ahí vamos a nuestro corredor en ese grupo de cabeza del pelotón principal cuando nos estamos acercando a Al-Amerat localidad en la que está situado el primero de los 3 sprints intermedios de la jornada. Ahí tenemos la pancarta de ese sprint intermedio de Al-Amerat de la Y poco a poco el grupo se está echando encima de los hombres de la fuga que cuentan ahora mismo tan solo con 2 minutos y 15 segundos de ventaja sobre el pelotón principal. Algunos equipos no deberían apreciar el hecho de que hay un desplazamiento debido a que el pack ha aumentado su velocidad. Bueno, pues nos están dando los datos de ese segundo sprint intermedio. Situado en Boucher-Alanbad. Ese segundo sprint intermedio digo que desde el principio de la etapa yo vengo recatando que es el mismo puerto al que vamos a tener que acceder en tres ocasiones, aunque me da la impresión ahora fijándome en detalle que no es el mismo puerto. El primero y el tercero de los puertos sí es, pero el segundo tiene una pequeña diferencia en cuanto a su relieve que me hace dudar. Vamos a verlo en el mapa. No lo he visto en el mapa hasta el momento. Hemos entrado ya en los 50 últimos kilómetros de etapa. Vamos a bajar, por tanto, la velocidad del fuego. Y vamos a aprovechar un momentito para ver sobre el mapa la diferencia. Bueno, pues la verdad es que me da la impresión de que sí. Ahí tenemos puerto de Boucher-Alanbad, de altitud 376 metros, 4 kilómetros de ascensión y 7% de desnivel. Fuerto no es puntuable en esta primera ascensión, en donde lo único que nos vamos a encontrar arriba es la pancarta del sprint intermedio puntuable para esa clasificación de puntos. Subimos el nivel de esfuerzo al 75, incluso podemos subirlo hasta el 80, creo yo, para que no nos quedemos cortados en esta ascensión, ya que estoy viendo que se están produciendo cortes por detrás. Y aquí nos mantenemos con un desnivel del 11% en el grupo de favoritos. Es el grupo integrado por 21 corredores hasta el momento. Bueno, pasamos bajo la pancarta. Bajamos el nivel de esfuerzo. Lo hemos bajado tan solo hasta el 74, ahora sí que lo bajamos hasta el 70 ya, para afrontar el descenso final. Y sin duda es el mismo puerto, la única diferencia es que cuando lo bajamos por esta vertiente, o lo ascendemos por la vertiente que lo acabamos de hacer, mejor dicho, es valedero para la clasificación de puntos. Y ahora que lo vamos a hacer, desde la vertiente contraria, ahí sí que va a ser valedero para el premio de la montaña. Vamos a ver, tomamos posición o seguimos. No, quería tomar posición con este hombre que marcha por delante y no nos deja. A ver ahora, a ver ahora. Es Bozik. Seguida Bozik. Vamos a ver. Busera Lambat. Esta ascensión es completamente distinta, dado que es por la otra vertiente. Y aquí tenemos una altitud de 374 metros, 3,5 kilómetros de ascensión, un poquito más corta, creo recordar. Y 8% de desnivel medio. Aquí sí que sube un poquito el desnivel. Bueno, pues, vamos a ver. Mullen. Sacamos la pausa, subimos el nivel de cifrófago 80, para afrontar la ascensión. Tenemos por ahí a Bozik, que se va hacia adelante, tomamos posición con él. Yanni Moscón, también intenta irse para adelante. También lo hace Mullen. Vamos a subir el esfuerzo al 85. Tenemos a nuestro compañero de equipo, Ludwison, ahí adelante, justo a nuestro lado. Que está realizando las labores de protección con Kivit Pinot. Moravito por ahí, Pinot. Vamos a ver si podemos seguir a Moravito. Nos estábamos quedando bloqueados detrás de ese corredor. Vale, no ha hecho falta darle a lanzar el ataque para contactar con este grupo delantero. Estamos ya pasando bajo la pancarta de... Bajo la pancarta de la montaña. Poels, tomamos posición con Poels. Vamos a bajar el nivel de esfuerzo hasta el 75. Y sacamos la pausa. Vamos a ver... High. Tomamos posición con High. Quedaría una última extensión... Para afrontar un nuevo paso por este puerto. Pero ya sería el último y nos iríamos directos ya en post del sprint final y de la línea de meta. Busera Lambat, 7,6 kilómetros para el sprint intermedio. Es decir, para el próximo paso por ese puerto. Tenemos ahí justo delante a Navardauskas. Vamos a seguirle. Vamos a ver, Geraint Thomas. Toma el relevo de Navardauskas. Importante mantenernos en posición avanzada en el seno del pelotón dado que, como veis, la carretera es muy, muy estrecha. Y de quedarnos un poquito atrás no podríamos avanzar demasiadas posiciones en la ascensión. Vamos a ver, aquí está Dani Navarro. Tomamos posición con él. El esfuerzo nueva... Uy, vamos a ver. Pulsor de esfuerzo. Subimos el esfuerzo al 85. Vamos a tomar posición o a seguir incluso a Dani Navarro. Vamos a irnos a esas posiciones de cabeza de grupo. Vincenzo Nival y es el hombre que marca el ritmo ahora. Vincenzo Nival y es el hombre que marca el ritmo. Ahora mismo estamos recuperando poco a poco la energía gastada en este momento que nos hemos dejado ahí con Vincenzo un montón de la energía que teníamos. 11 kilómetros para línea de meta. Boat Puls. Vamos a seguirle. Vamos a ver, Moscon o Puls. Puls, venga, de momento al menos. Vamos a bajar un momentito el esfuerzo al 75. Volvemos a... Vamos a ver. Ahí está. Moscon. Ya ni Moscon. Seguimos a Moscon. No nos deja seguir a Moscon. No sé por qué. Dani Navarro. Vamos a ver si ahora nos deja seguir a Moscon. Bueno, pues parece que no. Bueno, pues finalmente a los hombres de la fuga los tenemos ahí a escasos 45 segundos de ventaja. Cuando faltan 6 kilómetros para alcanzar la línea M. Le damos gel a nuestro hombre. A punto de neutralizar a los hombres de la fuga. Vamos a ver. Ya ni Moscon. Tres kilómetros para la línea de meta. Vincenzo Nibali. Vamos, vamos, vamos a lanzar el ataque como hacemos siempre. No vamos a actuar de distinta manera. 85 de esfuerzo. Y lanzamos el ataque a 3,1 kilómetros de la línea de meta. Vamos a ver. Ahí estamos lanzando ese ataque. Vamos, vamos. Último kilómetro. Aquí sí que ya tenemos que sprintar. Estamos dentro del último kilómetro. El esfuerzo al 100% y sprintamos. Vamos a ver, vamos a ver. La victoria para Adam Yates. Matthew Ladagnus, segundo clasificado. Y Pierre-Luc Perichon, tercer clasificado. Nosotros hemos sido novenos. Una muy buena posición. Entramos, pues, en el top 10 en esta etapa. Thierry Pino, décimo segundo. Thomas Ludwison, creo que es... Tobías, perdón. Tobías Ludwison, décimo octavo. Steve Moravito, vigésimo segundo. Vamos a ver. Mir Dialov. Polyakov es el siguiente hombre en entrar en línea de meta. Se me hace complicadísimo el nombre de este hombre. Mir Dialov. Ahí lo hace. Entra en posición 42. Quedaría por entrar tan solo William Bonnet. Vamos a subir un poquito la velocidad para dar la entrada lo antes posible a Bonnet. Y William Bonnet que entra en posición 84. Bueno, pues, ya han entrado todos los corredores de nuestro equipo. Repito el orden de llegada. Adam Yates en primera posición. Matthew Ladagnus, segundo. Pierre-Luc Perichon, tercero. Nosotros hemos entrado en posición novena. Vamos a aumentar todavía más la velocidad para dar entrada al resto de hombres y corredores que quedan por entrar en esta línea de meta. Y ahí tenemos la repetición del momento de la llegada a la línea de meta. Con nuestro corredor avanzando poco a poco por el margen izquierdo de la pantalla. Bueno, pues vamos a irnos a la pantalla de resultados. Vemos ahí como nuestro hombre intentaba atacar por ese margen derecho de la carretera. Pero finalmente Adam Yates se ha hecho con la lucha. Tour de Oman, victoria para Yates. Bueno, pues la clasificación, ya la sabéis. Adam Yates, primera posición. Matthew Ladagnus, segunda posición. Pierre-Luc Perichon, tercera posición. Esto sin duda consolida a Adam Yates como líder. Vamos a ver cómo queda la general. Adam Yates sigue siendo el líder de la carrera. Luis Mendes es el segundo clasificado y Boat Pools, tercero. Nosotros somos décimos. Hemos ganado una posición. Entramos, por lo tanto, en el top ten de esta carrera de forma provisional. Clasificación de los puntos. Vamos a ver. Adam Yates es el líder. Jay McCarthy, segundo clasificado. Fabio Fellini, tercero. Nosotros somos sextos. Ganamos también una posición en esta clasificación. Clasificación de la montaña. Adam Yates es el líder. Luis Mendes, segundo clasificado. Boat Pools, tercero. Nosotros bajamos hasta la décimo cuarta posición en esta clasificación. Clasificación de jóvenes. Ties Benaut, líder. Nosotros seríamos segundos en esta clasificación. Mantenemos la desventaja de diez segundos sobre Benaut. Y la ventaja de otros diez segundos sobre Gianni Moscone, que ocupa la tercera posición. En cuanto a la clasificación por equipos. El líder, nuevo líder, es el Groupama, Franche de Gé, nuestro equipo. Segundo clasificado sería Michel Tom Scott. Y tercero, el Team Sky. Bueno, pues vamos a ver ya, una vez que hemos visto las distintas clasificaciones, si desde el equipo nos valoran de alguna forma este resultado obtenido en la jornada de hoy. Bueno, pues no hay valoración por parte del equipo. Toca hacer, pues, la valoración personal. Valoración personal que, por mi parte, es una valoración muy buena, ya que hemos ganado una posición en esa clasificación general. Seguimos manteniendo la segunda posición en la clasificación de jóvenes. Ha sido un final de etapa, yo creo que un tanto complicado, dado la estrechez de la carretera por la que discurrían los últimos kilómetros, que no permitían avanzar demasiado en el seno del pelotón. Si estabas un poco rezagado iba a ser imposible. Nosotros, por suerte, nos hemos mantenido siempre o casi siempre en esas primeras posiciones. Ha habido un momento en la segunda ascensión en la que nos hemos quedado un poquito rezagados, a punto de quedarnos cortados, pero hemos sido capaces de rehacernos y volver a contactar y tomar posiciones en cabeza de ese grupo delantero. Y al final, pues, ya veis, nos ha ido bastante bien. Hemos sido novenos en la etapa y el resultado está a la vista. Dicho todo esto, no nos resta más que despedirnos. Lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente. Primero de todo, dándoos las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que vamos subiendo poco a poco al canal. Recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy. Recordaros también que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. La verdad es que lo digo siempre, me gustaría que el canal subiese en el número de seguidores. Por lo tanto, os recomiendo también que si tenéis algún amigo, alguna amistad a la que le guste el ciclismo o el tipo de vídeos que aquí se publican, se lo comentéis para que este grupo, esta pequeña familia que formamos en el canal, crezca. Y también deciros y pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal. Y por supuesto también, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y, como no, que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.